Música Si hoy todavía estoy cerca de este tiempo y bastante clara en esta lucha a pesar de mis años ya creo que se lo debo a él, a su interés a su fuerza de voluntad y a ese sentimiento de lucha es una lucha noble es una lucha de amor, una lucha sencilla llena de todo lo que su poesía dice no hay odio, no hay resentimiento a nada simplemente hay una esperanza y hay un amor al regreso una fuerza de voluntad para que como decimos nosotros haya un mundo mejor y él está convencido no hay un amor al regreso